A través de una reinterpretación de 11 cuadros clásicos como la creación de Adán, la Yoconda o el nacimiento de Venus, los estudiantes de arquitectura pintaron de crítica los exteriores de su edificio. Como parte del curso Representación Tridimensional 1 del Área Técnico-Expresiva de la escuela, los alumnos debían conformar parejas y realizar una versión cubista de cada obra, aplicando temas de color y composición. En realidad, como estrategia de trabajo con los muchachos, lo que hicimos fue utilizar un muro que estaba siendo bastante vandalizado, llenándose de rótulos y protesta, y convertirlo en un muro de expresión, pero más expresión de lo que es la cultura de nuestra escuela y lo que son las habilidades artísticas de nuestros estudiantes. Creo que esto de alguna manera generó una dinámica muy curiosa en donde más bien ellos se enfrentaron a público y gente que participó con ellos, que los cuestionó, que les preguntó qué estaban haciendo, por qué le ponían cosas diferentes a obras clásicas. El trabajo en equipo fue esencial en la elaboración del mural, pues cada pareja de estudiantes debía encontrar la manera de calzar los ejes y los colores de su pintura con las de sus compañeros. Entonces usted podrá ver que son más de 11 cuadros, pero sin embargo se lee y se puede interpretar como un solo cuadro. Es toda una historia contada a través de los ojos de los estudiantes de la Escuela de Arquitectura. Muchachos muy jóvenes que se están enfrentando a críticas, críticas de carácter social, de carácter económico, de carácter familiar bastante intensas que de pronto pueden, tenemos mucho que decir en la Escuela de Arquitectura y creo que el momento de empezar a ser profesional es desde el momento donde se pone un pie en esta universidad. El proyecto permitió a los estudiantes relacionarse con la comunidad universitaria y nacional de una manera más directa y asertiva. Durante y después de pintar el mural han tenido la posibilidad de mostrar una parte de su trabajo como profesionales de arquitectura, que normalmente se quedaría atrapado en las aulas. Lo que se ha percibido, por lo menos de mi parte, es que durante el proceso de ejecución generaba una enorme curiosidad de cada persona que pasaba por aquí. Vimos fotografiar estos procesos por cualquier cantidad de personas. Vimos gente interactuando con ellos, preguntándoles sobre qué están haciendo, para qué lo están haciendo, por qué lo están haciendo y ellos dando las respuestas adecuadas que se daban. De hecho es de las experiencias que a mí más me gustó porque sí se acercaron bastantes personas a ver, la mayoría como más así como arrimándose a poquitos y ya después le preguntaban a uno como qué estábamos haciendo, de qué carrera éramos porque nos confundían con de Bellas Artes. Ya le decimos, no, es que somos de arquitectura, un curso de representación. Entre más pasaba el tiempo ya la gente se reunía aquí, entonces estamos pintando, mientras estamos pintando los amigos de nosotros aquí, todos ahí vacilando. Entonces al final era esto como una zona de interacción, una zona ya con vida, gracias a un simple mural que logramos. Si aún no ha visto el mural, recuerde que puede darse una vuelta por los exteriores del primer piso de arquitectura, en el lado contiguo a la Plaza de la Libertad de Expresión.